Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que eras hecho y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que te voy por vivirme y contestar si ella me ama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos a escondidas, toma los de la mano, nunca nos verán No te ilusiones con lo que nunca será Un saludo especial para la gente de Termas y la banda Y nuestros amigos de Concepción, de parte de los Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que eras hecho y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me ama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos a escondidas, toma los de la mano, nunca nos verán A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos a escondidas, toma los de la mano, nunca nos verán No te inociones, con lo que nunca será